Siempre disparo mis cañones Cuando veo tus flechas llegar Y aumentamos las tensiones Cuando vemos palabras fallar Nuestra arma titular Dímelo, dímelo, dímelo El volumen cuando se subió La señal, la señal se perdió Y te perderé si el sol se baja hoy Tiempo de cambiar la dirección Tiempo de cambiar la dirección Un poco de guerra para avanzar Un poco de dolor para recortar Y con un poco de amor Yo me quedaré a tu lado Tu lado, tu lado, tu lado Los cañones armados con las mismas balas Cese el fuego ya Porque estamos haciendo una gran montaña De la palabrita más menor Y guardar memoria de mala historia Puede dar a luz otra aflicción Quiero, yo, quiero, yo, quiero mostrar Más allá de lo que sabes ya Dónde está tu vista Quiero cambiar Y con sonrisas Quiero enseñar Que una bomba se puede apagar Una bomba se puede apagar Un poco de guerra para avanzar Un poco de amor para recortar Y con un poco de amor Yo me quedaré a tu lado Tu lado Un poco de guerra para avanzar Un poco de dolor para recortar Y con un poco de amor Yo me quedaré a tu lado Tu lado, tu lado, tu lado Tu lado Tu lado, tu lado Tu lado, tu lado Los cañones Armados con las mismas balas Cese el fuego ya